Frutesa 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 es una empresa que inició operaciones en el año de 1983. Nos dedicamos a la exportación de frutas y vegetales frescos, principalmente arveja china, arveja dulce, jote, mora rambután y aguacates. Frutesa ha participado en todas las ediciones del Agritrade Expo & Conference y realmente ha sido de gran beneficio para nosotros, como por ejemplo nuestro cliente sueco que lo conseguimos en un Agritrade hace más de 20 años. En esta oportunidad en Agritrade Expo & Conference 2019, además de tener el piso de exhibición donde todas las empresas podamos mostrar nuestros productos a todo el mundo, también tendremos un día de conferencias, el mango board y un día para el aguacate, además de un área especializada en cafés especiales. Es bastante importante que todas las empresas participemos en esta feria y podamos hacer e iniciar relaciones de largo plazo, no sólo con clientes, sino que con casas comerciales y con productores y proveedores locales. Invito a todas las empresas del sector a participar en Agritrade 2019 para poder exhibir nuestros productos al mundo y hacer de Guatemala un país exportador. en la ciudad de Madrid y en el país. En la ciudad de Madrid de México, en la ciudad de México de México,